Bienvenidos a una video reacción más mi gente Watati que tiene unos minutos que ya salió el video oficial Así que vamos a reaccionar de una vez a este grandioso tema de Barbie El video oficial de Watati Karol G y Aldo Ranch mi gente Vamos a reaccionar de una vez Ya ustedes saben que hay que darle su respectivo corte por el asunto de copyright Nos vemos en la próxima, adiós Pensaban que me estaba despidiendo, ¿verdad? Me encantan los colores, vuelvo y los repito, me encanta Papi vamos pa' la disco, papá salar rico Mira aquí hay niveles mi hermano, hay niveles Ahí está Barbie, Ken Me encanta, me encanta, me encanta Ya ustedes saben que reaccionamos a la letra Ahora estamos reaccionando, lo que vamos a reaccionar es a lo visual Lo que estamos viendo aquí, me encanta Al parecer van a meter escenas de la película Hasta ahora estamos viendo a la bichota en un escenario de estilo playa Eh, donde está como en una caseta, donde están los, 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 los que guardan Los guarda, ¿cómo se llama? No guarda bosque, sino los, bahía, los guarda bahía, algo así Los guardianes de la bahía, ok, ahora cambiamos a otro escenario de Barbie show Talent show este Muy dura, muy dura la bichota, eh Con su traje ahí, de, de, su traje de baño en diamante Dale hasta el suelo Esta fue la escena que estaban grabando en la playa que se hizo viral Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe Aquí en la película le dan este puestazo a la Barbie porque ellos están en el mundo real Mira, entonces aquí en esta escena, en la película es a Barbie que le están tirando una foto por dar, por agredir a este chico Y sin embargo podemos ver a Karol G que utilizó, para grabar este video, Karol G utilizó todos los escenarios de la película Me encanta esta escena, tiene unos colores, unos matices, eh, bien chulos que le favorecen bien, bien, bien a la bichota Ahorita cogen esta foto y decís, ay, ficharon a la bichota Me encanta Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo Ey, 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 es hasta abajo ahí, una escena así es que queremos ver Ahí, dale pa' abajo, bichota Espérate, son muchas Ah, ok, ya, es la misma que está ahí, duplicada Más pa' abajo, más pa' abajo Más pa' abajo, más pa' abajo A mí lo que me gustaría saber en qué momento de la película es que van a colocar este tema de la bichota Porque está muy duro Más pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Y yo, ven, 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 vamos a seguir Ovi, Karol G, Aldo Ranch Me encanta, está duro, está duro, duro Este es el cuarto escenario Que es como que están en una nave espacial Y nuestra bichota con un traje, obviamente, de Balvin Algo que es raro Son las ropas más raras que usan en Balvin Está ella ahí en ese espacio Ok, ahora viene Aldo Viene Aldo, muy duro Aldo, demuéstralo que tú eres duro Pon el país en alto Tú eres asesina Qué duro, mira cómo me engranojo Mira cómo me engranojo Mira cómo me engranojo Ahí entra Aldo Con un flow de verdad, de verdad El perreo de la mata, de la mata Dije que quiero ver al chombo Hablar de este tema Hablar de Aldo Y todavía el chombo no ha hablado El chombo no se ha referido a la bichota Qué es lo que pasa Porque el chombo no ha dicho Hablemos de Karol G No ha dicho eso todavía Algo se trama el chombo Que todavía no ha hablado de la bichota Ah, ok Ahora entiendo Ahora entiendo por qué las escenas de Aldo son así Es que Aldo no pudo ir El día que iban a grabar Por ende, a Aldo le dijeron Mándanos la parte tuya cantándola En un escenario Con pantalla verde En croma ¿Para qué? Para poder meterlo así Míralo ahí Me hubiese gustado Que Aldo saliera en el video Junto a la bichota Pero al parecer Aldo no pudo viajar A donde se estaba realizando la película Para tomar Esos mismos escenarios Que tomó la bichota En la discoteca Qué duro Me encanta ese traje de la bichota Me encanta Dejen ahí en la caja de los comentarios Cuál de los cuatro escenarios En la que sale nuestra bichota Le gustó más Nosotros Yo voy a subir Las cuatro fotografías En nuestro Instagram Así que vayan a darle Voy a poner Uno, dos, tres y cuatro Y ustedes van a seleccionar Cuál vestuario Le gustó más Ahí está Muy duro Muy duro What a ti Video oficial Y yo no sé Qué raro No salió En el En el canal oficial De Balvin Album Que se llama From Balvin El álbum No sé por qué No salió ahí No sé De nada Quisieron Aprovechar Los seguidores De Karol G Para darle Un empujón más A la película Mira ahí están Ahí están Mostrando Los escenarios Lo que ya les había dicho Que vamos a poner Esas cuatro fotografías En nuestro Instagram Es el que más me gusta El que más me gusta El del traje baño En diamante Blanco y negro Así está mi gente Dejar ahí En la caja De los comentarios Qué les pareció Cuál escenografía Le gustó más Cuál vestuario Le gustó más Dejarlo ahí En la caja De los comentarios Le gustó el videoclip A mí me encantó Me encantó Porque eso hizo Como que Cuando yo vaya a ver La película Con mi baby Yo pueda decir Ah pero mira En ese escenario Fue que salió Karol G Cantando Y también Me gustaría Me gustaría Saber ya En qué momento De la película Que van a colocar Este tema Realmente más Por eso Que yo voy a ir Pero también Para que mi baby Se la pueda Disfrutar La película Así que nos vemos En la próxima Se despide de ustedes Ransel Soto Esto es Cartel TV Adiós En la próxima ¡Suscríbete!